No estarías así si hubieras perdido un hijo, aún más, tu único hijo. Dime, Malucinda. ¡Gracias por ver el video! Saludarles, estamos ya a través de Canal 3 en la transmisión de esta que termina siendo una competencia más que interesante de primer nivel. La UEFA Europa League en el duelo, una postal maravillosa de la ciudad increíble en Inglaterra. De verdad que no solamente es en...